¡Vamos a ver los vivos! Van sufriendo los costeros, entre los gritos y los vivas Entre los gritos y los vivas, van sufriendo los costeros Entre los gritos y los vivas, van sufriendo los costeros Al monteño, entre los gritos y los vivas Entre los gritos y los vivas, empujando hasta el morir La virgen siempre pa' arriba, empujando hasta el morir Al monteño, la virgen siempre pa' arriba Y un escalofrío, me tiene arrecida al alma Y es que siento escalofrío Cuando monte aquí me para, a la virgen del rocío Me preguntan mis amigos que como hago el camino Eso es, eso es Que como hago el camino Me preguntan mis amigos que como hago el camino Y yo les cuento que voy como cualquier peregrino Y les hablo de palacio y de las noches de juerga De las copillas de vino y de los cantes por huelga Y primero la señora Y detrás los peregrinos En nombre de mi hermandad Y en mi sin pecado llevo Y a mi rocío bordado Pisada polvo y arena Traje descalzo los pies Traje descalzo los pies Pisada polvo y arena Traje descalzo los pies Unos dicen que es promesa Y otros dicen que es su manera de ser No traje peine pa'l pelo Ni una mantita pa'l frío Y es raro en una mujer Que descalza por la arena Haga el camino sin agua para la sed Todos preguntan por qué Si la vi en lo sabrá Por algo tiene que ser Que nadie viene por nada Descarzo y pasándose La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos La historia de una amapola Que escapó de entre los trigos Que escapó de entre los trigos, dicen que la vio el almendro Dicen que la vio el olivo, dicen que la vio la luna Por en medio de un camino Y el lunes por la mañana, es el lunes del gentío Dicen que bajo del cielo, con la virgen del rocío Acariciando su pez Que ya me voy marimeña, vengo a traerte una flor Vengo a traerte una flor Que ya me voy marimeña, vengo a traerte una flor Que ya me voy marimeña, vengo a traerte una flor Vengo a traerte una flor Y que trabajo me cuesta tener que decirte adiós Y que trabajo me cuesta tener que decirte adiós Y aunque me veas llorando, no me lo tengas en cuenta No me lo tengas en cuenta Porque te vienes conmigo por el camino de vuelta Este año, madre mía, yo tengo que ir a verte Aunque me cueste la vida Que más da lo que me cueste Que más da lo que me cueste Este año, madre mía, yo tengo que ir a verte Era chica y me decían Eso es huelga y mentira Aquí no se va el rocío Y llorándome comía Todos los sentimientos míos A ver quién me quita a mí Sentirte en el hombro mío Cuando te veas salir No te imaginas, Rocío Lo que haría yo por ti Una gorra y una zapatilla Y se echó el camino Y se echó el camino Una gorra y una zapatilla Y se echó el camino Una gorra y una zapatilla Y se echó el camino Y se echó el camino De un cigarro tra otro cigarro Y él no bebe vino De un cigarro tra otro cigarro Y él no bebe vino Y aunque le sobra de todo No necesita de nada Cuando vas por los caminos Una gorra y una zapatilla Y se echó el camino Te traigo cantar en el pecho mío En el pecho mío Te traigo cantares En el pecho mío Te traigo cantares, cantares En el pecho mío En el pecho mío Olor a la zapatilla Olor a la zapatilla